¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Pues, esperemos estén muy bien. Ahorita vamos a estar presentando los materiales de las clases de Lenguas y Culturas Originarias, digo, ajá, sí, y de las clases de Arte también. Y, pues, justo ahorita vamos a iniciar con la presentación de Máscaras, que es como más o menos la culminación como de cada curso-taller, solo que aún les faltan como dos clasesitas más o menos para que le pongan el cabello a las máscaras. Vamos a pasar a verlas. Entonces, los paso con Becky. Así es. Hola, hola. Bueno, este es uno de los talleres de Arte que hicimos. Duró, bueno, fue un taller intensivo, básicamente, porque fue una semana de trabajo. Como mencionó Clau hace rato, todavía no están terminadas, pero, pues, ya casi. Aquí al fondo están todos los estudiantes con sus mascaritas. Bueno, les comento un poquito. Las textuales son, bueno, es que como una vez una cultura que está en tonalá, ellos hacen sus jugadas o fiesta cada año, dejando a Santo Santiago, me parece que es. Y, bueno, me voy a salir un poquito yo de cámara. Los dejo con Olmo y con Sinaí y con Rosario, que nos está acompañando allá en vía remota para que nos platiquen un poquito de cómo fue su proceso, qué les ha gustado del taller, cuál fue la parte más difícil y así. Hola a todos, yo soy Olmo. Esta es mi máscara. Todavía no la finalizo, me faltan los ojitos, pero hay la cabellera. Pero ahí va. Hola, mi nombre es Sinaí y la mía ya casi está terminada, nada más le falta el cabello. Sí es. Pues el taller estuvo muy padre. En todo momento el profe, el máster, Rodolfo Alex Pila, nos acompañó y nos contó la historia de los tatuanes, todo el proceso que conlleva realizar la máscara. Esta máscara originalmente es de cascarón de huevo, pero con una serie de bordados y otro tipo de procedimientos, termina así. En lo personal, lo más complicado para mí fue el detalle de la pintura, el de los puntitos, por ejemplo. Sí, me tardé bastante, pero pues ahí va. Está muy padre, la verdad, el taller. Se los recomiendo. Si después hubiera otro, se los recomiendo. ¿Nos pueden contar de los bichos? Ah, sí. Las máscaras normalmente tienen tres, ya sea bichos o insectos o víboras. Esto, esta explicación es porque durante la conquista española, las personas de los pueblos originarios tuvieron que escapar al campo o a cuevas para resguardarse y estando ahí, los puntitos representan la viruela y los insectos representan los bichos que se les fueron adheriendo al cuerpo. Normalmente son tres. Yo en este caso elegí serpientes porque me gusta mucho como la simetría, ¿no? ¿Tú cuáles escogiste? Yo elegí una araña, una babosa y una rana y una serpiente. ¿Puedes mostrarlos a la cámara? Está bien chida la ranita. ¿Puede para qué es la ranita? ¡Wow! Está súper chida. ¿Y van a ir por ahí las corridas? ¿Las van a estrenar? Yo creo que yo sí voy a ir a la cuereada o la lanzada. No recuerdo cómo. Bueno, hay varios términos. Nos explicaba el profe Rodolfo Alex Pila. Yo creo que yo sí me voy a animar, pero no estoy seguro todavía. Bueno, de hecho, queda la invitación que nos hizo Alex a todos los alumnos y a los miembros del colectivo justo para que fueran a estrenar sus máscaras allá a Tónala a una jugada. Y pues nos invitó a parte de su comunidad a conocer más la historia. Yo creo que ya que estén las máscaras al cielo, vamos a andar por allá. Súper bien. Y ahora, Rosy, ¿quieres enseñarnos tu máscara? Sí, miren, este, ¿qué tal? Pues muchas gracias por este taller. Quiero agradecer mucho a mis compañeros y compañeras que se ven bien padres sus máscaras. Está muy chido. Ya quiero que vean la mía también y eso, lo que decían, que falta ponerle el cabello. Pero apenas estoy terminando esta parte porque, como dice Olmos, es muy tardado los puntitos que representan la viruela, ¿verdad?, que trajeron los españoles al momento de la conquista. Y también vimos en máscaras antiguas de las que son de barro que unas, no sé si se acuerdan, que tenía unas hojas pintadas y quise ponerle una hojita también. Este, y yo le puse de tres animales una rata, que me falta darle detalles para que se vean, para que se distinga más. Ahorita como que no se alcanza a ver el morado, este es morado y verde. Una serpiente, le dibujé una coralillo, falsa coralillo, y una arañita, una capulina. Y ya, pues me faltan todos estos detalles. Y, pues, este, muchas gracias también a Rutas Compartidas, porque tal cual como que siento que este taller me acercó más a una tradición que es muy, que tenemos muy cerca y que muy viva y que nos representa mucho y que nos acerca a un montón de comunidades que están aparte en defensa del territorio, ¿no?, como nos contaba nuestro maestro Rodó, este, que están en defensa todavía, ¿no?, del Cerro de la Reina. Y, pues, nada, eso. Muchas gracias, Chido. Muchas gracias, Rosy. Si no, me ibas a agregar algo de la máscara, un dato curioso. Los dientes son reales, los dientes de la máscara son reales. Son de chivo. ¡Urden! Y, ¿fue difícil hacer la máscara? O sea, como yo que no soy, que soy medio torpe con las manos, ¿creen que me saldría bien? Sí, pues, bueno, sí, es que la verdad el profe nos da un buen acompañamiento. A mí en lo particular, algo que se me complicó mucho, es que a la hora de unir la máscara, este, tiene, se realizan bordados. Y yo, la verdad, no, no, mis manos no están acostumbradas a bordar y me costaba mucho. Pero, no, en general, el acompañamiento del profe fue tan bueno que no es nada complicado. Ya las quiero ver terminadas. Sí. Sí, ahí estaremos subiendo fotitos, yo creo, cuando las terminen. Sí, ya, ya que estén terminadas, así porque falta además otra compañera del grupo, que no puede estar aquí. Pero, pues, ya si siguen la página de Facebook, ahí ya van, pueden ver las máscaras ya terminadas al 100, ya que estén con su peluca y todo. ¡Guau! Pues, va. Entonces, ¿les gustaría agregar algo más? ¿O pasamos a la siguiente presentación? Pues, yo solo agradecer al profe Rodolfo Alex Pila y a Rutas Compartidas por brindarnos su espacio. Estuvo muy chido, la verdad. Ojalá que sí se arme otro tallercito pronto para que puedan asistir más personas, porque ya vi que Sidlali dijo que quería venir tal vez. Y Jacqueline también les mandó un mensaje de que le gustó mucho. La creatividad de Sinaí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nos seguimos para continuar con el programa. Con permiso.